¡Suscríbete al canal! Madre de Dios, cuanta gente No me dejan respirar Y es que como voy de naranja me tienen que ver en kilómetros, ¿no? ¡Ha caído! ¡Vamos! Tendré que cambiar la esquina Llegó la hora del despliegue A por todas Vamos a morir, pero bueno Tengo que estar bloquearnos, ¿vale? ¡Es nuestra zona de lanzamiento! ¡Preparaos! ¡Un punto de despliegue! ¡Ignorad eso! ¡Gana el último equipo humano en pie! No, yo voy a este Voy a mover De aquí abajo Tiro un poco más parante Vamos para la televisión Es difícil Yo no tiraría muy para el centro Es que ya están... Ya están cayendo gente Rancos en posición ¡A trabajar! El gas no afecta a los zombies Hostia que tengo una trayecta, tío Vale, tengo una AK Me acaban de meter un susto, tío Lo del cofre, del huevo En el cofre te has pegado el susto Bueno, me ha metido un fantasma No, pero tampoco es que haya hecho mucho susto O sea... Pero tú no... Busca en YouTube Sustos Mother Warfare De los cofres Y ves a la peña con... Me vea los frutos A ver, a mí no me ha asustado No, lo único que me ha afectado es a ellos Con el cofre Te has convertido en zombie Pero puedes ayudar a tu equipo a acabar con el mismo ¡Ah! Enemigo descendiendo sobre la zona Ven, ven, ven Siéntala Que te veo bien No, no, no. ¡No, dios, no voy a matar! ¡Pues mal! ¡Vamos a matar! ¡Suscríbete! ¡Vamos a matar! ¡Vamos a matar! ¡Vamos a matar! El zombi ahora, a ver. Cuidado para arriba hay uno, eh. No, casi lo mato. Somos más mancos, tío. Dios, le he dejado a un toque. Le he dejado a un toque, tú. Si estuviera en el tecla de ratón, madre mía, reviento más. No, no, no. Juan, y tu decías que te visías mucho pero eres un manco Ya, bueno, que eso no quiere decir que no juegue El Ghost of Tsushima ya me lo he pasado, me lo he pasado entero ya Hostia Me queda, nada, conseguir algunos grillos y cosas de esas Para hacerlo al 100% pero Pero bueno, ya lo que es la historia y los templos y todo eso ya lo tengo ¿Y qué tal? Es una obra de arte, así juego Calentad mientras podáis, nos desplegaremos pronto ¡Mira el chavo, tío! Ah, me ha matado el de Sao ¿Me ha visto con las skins de Sao? ¡Me ha matado una de las skins de Sao, tío! ¡Ah! Me voy a por ahí Fin de los preparativos Llegó la hora del despliegue ¿Cómo que te voy a estar ahí buscando que te sale uno con las skins de Sao, tío? Solo con la hora de la skin de Jason ¿Tú te ves el Friday de Thier? ¿De qué? El Friday de Thier de Thier No Hostia No, a ver, yo lo tengo en el que si no Zombies Royale Coloca un punto de despliegue Está muy llorando Está muy llorando Vamos a que aquí el tuve el taño, ¿no? Si moriréis, os convertiréis en zombies Para hacer la extracción Un miembro del equipo debe ser humano Pero esta vez no mueras el primero O si no me he quedado solo Hay gente ya que ha caído, tío Y ya ha cogido 500 armas Vale, tengo gente Caza a los enemigos Hay zombies ya Cuidado Los zombies son más poderosos en el gas Mierda Se ha matado a uno Vale, he matado a uno Sí, sí, sí El que me ha matado a mí, ¿no? No No me voy a fallar No me acaba otro Te has convertido en zombie Pero puedes ayudar a tu equipo A acabar con el enemigo ¿Qué ha haciendo? Soldado enemigo en camino ¡Pero cuando me ha mandado una gana, tío! Le he dado no sé cuántos golpes, tío No, no sé cuántos golpes, tío ¡La metad una gana, tío! ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? ¡Sobie! ¡Me disparan! ¡Qué ha hecho, ya está! ¡Me disparan! un dúo está ahí detrás me ha matado por detrás un zombi me ha matado por detrás me ha matado un zombi por detrás me he hecho una baja al menos me he hecho dos me he hecho una baja me he echado una baja la baja un poco frío no no me Hay un, hay un viral, eh, dentro de la casa, eso, eh? Ya, pero hay mucha gente ahí. He escuchado tiros, ya. Y paso, la verdad, porque me van a matar. Mira, en el, ahí hay un flanco, por eso no pito los lutecitos. Si. Se puede que te han disparado, eh? Me han disparado. ¿Quién se atreva a dispararme? Mira, ahí hay uno. Ya, ya me han visto, ya. Ya, ahí hay otro. Ya, ya hay otro, ya hay otro, ya hay otro. Bien. Soy un pro. Nadie juegue conmigo. Si, en tus sueños. No sé cuánto, cuánto dinero tengo ahora. Tengo 300. Hostia. 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 Hostia, me he cerrado las portanas ahora. Ahí hay una placa. Hostia, tengo que cambiar el mismo, el arma por el mismo arma. No sé, la visión no me gusta. No sé, la visión no me gusta. ¡Suscríbete! Ahora hay 500 tíos esperándome arriba Ahora hay placas por lo menos La mía, la arma secundaria que tienes Usar teléfono WTF, que utiliza el teléfono También la arma secundaria, ¿no? Ya está, ya tengo el fusil Pero para adentro no sé, me gusta más esto ¿Por qué no puedo, tío? ¿Qué asco? Soy humildadísimo Mira, aquí es hora de comprar, pero solo tengo 300 pavos Te necesito 4.000 4.000 De contra, basta Sí Fua, se están matando ahí A ver si hay 300 pavos Hostia, con permiso Está saqueado Pues vaya por estas personas A ver si me hago una doble Que me van a matar en 0, pero bueno Hostia, tú, otra bizón Me he encontrado 500 pavos en toda la partida Toma, dinero Tengo 1.100 ya, Juan Di Así que tranquilo Te mataste 2.900 Casi nada Mira, tengo 2.300 Bien, 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 bien Vamos remontando Hostia, tú entrega el armamento Hay un cofre aquí dentro Mira, ya, ya Ya, ya Toma, toma Toma Mira, tiene dinero Tengo, tengo dinero Tengo, tengo dinero ¿Dónde hay para comprar? ¿Dónde hay para comprar? Mira, te lo marco en la boca No sé No sé, pero que esté la zona, por favor Que esté en la zona, vale Mira, te lo marco Yo te lo he marcado Soy buenísimo Dios Está la cuenca central Sí, sí, sí Pero está la cuenca central Me he entregado el armamento No sé seguir No, mejor de vivirme primero No vayas que te matéis Espérate, ¿lo has marcado? ¿Lo has marcado o no? Sí, te lo he marcado, ¿no? No Hostia, ya está Estaba mirando el mapa No, no, al menos soy un zombie Hostia, tú Hay una jeringuilla ahí Hay una jeringuilla ahí Que nadie la quiere Como la zona no afecta Eso sí, estoy medio ciego Dime qué está en el techo Dime qué está en el techo ¿No? ¡Petimo! Está arriba Ha desaparecido del mapa Sí, ha desaparecido el mapa Me parece que cuando entran en la zona Ya te prometen Tengo un tío al lado No quiero encontrar a nadie Solo quiero revivir Ahí está mi jeringa Ah, ahí está mi jeringa Tú ¿Voy? Hostia, me he pasado Te lo he pasado Te lo he pasado Tira para atrás Hostia, no lo había visto Estoy en trea de armamento Pero no puedo ir No, no puedo seguir Mientras eres el zombie Tengo que buscar una jeringa Hostia, tú Me estás metiendo arriba El chanco Me acaban de dar una hostia El chanco Enorme Vete por una No, que ahí hay tíos Vete por una jeringa Ya, pero que no sé Para dónde ir Me van a... Me van a... ¡Madre! ¡Miguel mapa! Ah, le he hecho mal He sentado antes de esto Mira, ahí delante Si no está He saltado otra vez Dios Pero dónde está Hostia Vale, bien Si mueve otra vez Eso es el zombie Mira, está detrás Lo de él Un puesto de socorro Marcadlo en el mapa Te lo he marcado Me están disparando Me están disparando Un puesto de socorro Marcadlo en el mapa Tengo 2300 No tengo dinero Hostia ¿Y los fantasmas que tenía? Sonido La mierda Ya, pero ahí estaba toda la gente Y me están disparando Un franco No, pero me están disparando Un franco ¿Dónde has cubierto? Serán a 500.000 metros Bueno, algo salgo Aquí hay un coche cerca Ya, 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 ya Che, aquí hay un camión No sé lo del armamento Que seguro que hay dinero Ya, pero está Fuera del círculo O sea, mira dónde está No, 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 no No, 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 no 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 No está nada La mierda holográfica Ah, bueno Que soy atravesado Muy fuga Ah, coño Menuda hostia Hostia Me están disparando Juan y nunca Yo había durado tanto Mola porque Con el rollo zombie Si consigues Ir reviviendo Durás bastante Tío Mira, ahí, ahí Ahí está No, me la han quitado Me la han quitado Justo Mira, ya está El edificio Ya está, tío Tampoco No se me eligen Tampoco Bien, que un 30 Yo no me lo pasé No, no No te vayas No hay Ahí viene Sobrevigo, sobrevigo Ahora tengo menos dinero Aún, tú Pero Por qué Cada vez que mueres Te lo quitan No, cada vez me quitan Más Qué asco. Necesito dinero para revivirte. Vale, bien, 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 bien. Hostia, ¿qué es esto? Botín de Halloween hospital. Ah, me he adelgadao. El hospital yo lo tengo. Vale, voy a ir para arriba. ¿Qué tengo de segunda? Ah, la pilla. Me encanta. Me gusta mucho esta mira. Esta no tanto. No, ya tiene dinero. ¿No? ¿O no? Tengo unas 1800. Tengo 2000 aquí. Cuidado. Me he cargado aire. ¿Qué saco ni nada? Le he quitado la pato. Cuidado por el bar. Cuidado. Tengo 11.000. Puedo ir. Mira, está aquí al lado. Está aquí al lado. Por ahí 200 entre medio, eh. Un puesto de socorro. Marcadro en el bar. ¿Un? Hay dos cifras. Hustia, ya no puedo ir. Tira, tira ahora. Ahora. Está despejado el camino. ¿Pero es para ahí? Sí. nada si tío es el que estaba disparando que me hemos cargado el compañero no ya me estaba apuntando el tío no no aunque ya me estaba apuntando el tío no estoy muerto tengo que ir tengo que ir aquí quedáis veinticuatro nada tío no me ha dado tiempo a tirar la arma pero vamos a apostar cuenta veinticuatro no está mal veinticuatro dios a ver si está bien duro o mal tío es verdad que soy el único que dura pero Juan y como te vas tan tan rápido pues bueno tú has visto el vídeo que te pasé ahí duro mal ahí porque por la una de la mañana vas más despierto estoy más atento a la hora de jugar no hay niños ratas a esa hora perdona pero yo estoy durando mucho más que tú por eso digo que a esa hora a la una de la mañana no hay niños ratas de los chinos mongando chce no y los japoneses Los chinos y de todos estos tío que son... Son la hostia con los hacks No va, ahora si se llegan eh A ver si estamos más cerca Calentad mientras podáis, nos desplegaremos pronto Si ganamos, ¿qué me da? No vamos a ganar Qué positivo Mira, ya me he cargado a dos tío Es buenísimo Es buenísimo Vamos a ganar con mis flanquerías Soldado enemigo en camino Venga, otro A tu casa Y ahora me están matando Venga, otro Madre mía Soy buenísimo Es hora de enfrentarse al enemigo No, no, no. Valerlo, no. No, no. 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 ZOMBIS ROYAL Si morís os convertiréis en zombis. Para hacer la extracción un miembro del equipo debe ser humano. Venga Pranny, intenta dorar un poco más. Siempre te estoy carrileando de las partidas. Pero Juani, no te vas a Cuenca. Yo voy alrededor. Tienes autorización para atacar a todos los objetivos. Enemigo descendiendo sobre la zona. Ahí tengo dinero por si tengo que salvar el culo. ¿Ya has muerto? Si. Solo he tenido una pistola de mierda. Joder. Pues yo te he dicho que vayas a los alrededores, no al centro. Consume los restos de los muertos para recuperar tu humanidad. Aquí hay un PC2 si queráis un ministro. Hay un tío despejado. Vigilad. Advert. Vale. Vale. Tengo 3.800 pavos. Si, pero bueno, si no muero no te hacen nota. Dirígete a la siguiente zona y asegura el perímetro. Toma, 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 lo muerto. Ahora y ahora me he matado todo por detrás. Madre de Dios. Vale. Tengo 4.000. Vale. Te busco un puesto. No, no. Que ya voy yo. Que ya voy yo. Que se donde hay. ¿Dónde es esto? Aquí tengo. A tu casa. Ya está. Se revivió. Me matan, me matan. Zombie. Zombie ayuda. El gas se acerca. Juan, te he revivido, eh. Si, si, si. Yo de ti me daría las gracias. Estoy yendo hacia ti. Hay fantasmas que en el hospital me encantan. El enemigo descendiendo sobre la zona. Vale, ahí el enemigo. Más fantasmas, madre de Dios. Si que ha muerto gente en el hospital, no? Mierda, hospital. Hostia, otro zombie. Me acaba de dar un susto. Acaba de dar un susto el fantasma. No. Vale, bien. Tengo un destructor de sueños. Que no sé por qué le ponen esos nombres de mierda, pero no. Hostia, tú. Una gresca. ¿Qué es mejor, la gresca o la hora de brujas? No sé. No sé. Me prefiero la hora de brujas, eh. Tiene mejor, mira. Si quieres tú la gresca. Es esta. Hay un fusil de precisión. No sé. Estoy... Una niña fantasma. Me encanta, tío. Otra gresca. Me cago en todo. Juanito, ¿dónde estás? Hay gente. ¿Qué? Sí, sí, sí. Ahí. Tengo guado, Ana. Iba a pirir al zombie ahí. He matado al zombie sin querer. O sea, iba a matar al tío y he matado al zombie sin querer. Zombie. Fondy iba a matar al tío y matado al zombie sin querer. Aparece un burto brajo. Mi mamá, yo también. Yo también. Ayudando a recuperar su humanidad. Fondy. Venga, vamos Juanito. Vamos Juanito. Podemos, podemos. Tío, no me creo que me haya quedado bugeado. Yo haya hecho mal el salto. Me encanta, tío, quedarme buqueado en una piedra No, me matan Me voy a intentar coger virales por aquí al lado, por la zona No tengo granadas, tío, qué asco Termina el trabajo Me has matado ¿Puedes revivirme? Yo te reviví una vez Sí, bueno, no tengo ya, hermano El gas está en camino, marcando nueva zona segura Está en el techo el gas está en el más seguro Me voy a subir ¿Te lo veis por la puerta? No, pero es el otro edificio No, pero es que encima es el otro edificio Es ese, el delante No, este no El siguiente El de más alto Este no es, es este Aunque creo que hay gente Ay, no llegó Ay, ha dicho Ay, ay, ay Ay, qué cabrido Ojalá, nos ha matado una por detrás Pero volveremos más fuerte la próxima vez Dile que se está grabando Que se le escucha luego Ojalá, nos ha matado una por detrás Ay, ¿dónde está Juanjo este? ¿Dónde está? Que no lo veo Las letras ¿Dónde está? ¿Qué coña me ha mandado ahora? Vamos, calla Atención Nuevas medidas Adiós Yo no veo las letras ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué recuerda? Oye, qué recuerdo Pero, ¿qué caja estáis mandando? Los brotas No se ve las letras Pero estáis en elante Y mirad la partida Y qué recuerdo Pero, ¿qué crees que estáis mandando? Los brotas No se ve las letras Ay, partidos Un enemigo desciende sobre la zona ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y me está ahí para andar uno Y era tú, ¿eh? Hostia A ver, son míos Si morís, os convertiréis en zombies Para hacer la extracción Un miembro del equipo Debe ser mal Otra vez, madre de Dios Es que quiero conseguir La mierda, te dejamos No, ya lo conseguí Yo la detengo, el tanimo Hostia, me he equivocado el sitio ¿Tienes autorización para atacar a todos los enemigos? Cuidado Los zombies son más poderosos en el gas Estoy un poco lejos Vale, Juanny Que me he equivocado de sitio Ya hizo miss, tío Atención Hay un equipo enemigo Que os está buscando Soldado enemigo en camino A ver, Juanny ¿Cómo vas por ahí? No, no, no Me están dando ¡Están dando! No, yo estoy tengo la pistola ¡Está! ¡Oh, guay! ¡Punos chinos con sus ranks! No, hace muchísimo Consume los restos de los muertos para recuperar tu humanidad Joder Justo he ido a caer donde había matido Ya estoy muerto Alberto No tío, pero me viene un zombi ahora ¿Has cogido mi arma? ¡Ese era yo! Pero no me dispares No me tires granadas Parece... parece Shenlong Se agacha y eso y dice... ¡Zach! ¡Toma la boca! ¡Zach! ¡Toma la boca! ¡Zach! ¡Zach! ¡Toma! ¡Veta la mierda! ¡Zombi! ¡Y me viene otro! Osea me viene un zombi y me quedo sin males y me viene otro Estoy en cuenca central ahora mismo ¡Joder! ¿Estás muerto? ¡Aaah! ¡Sí! ¡Hostia! Te pida el truco eh a lo del zombi Sí, yo... yo manejo mejor el zombi ¡Aaah! ¡Está! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Quéío! ¡Eh! ¡Ah! ¡Queío! ¡Ah! ¡Ah! ¡Lo vengan a ver todo waspimelo! Vale, ya tengo una No, 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 no Mira, cara de hombre Nah, tío Aprendés de la derrota El fracaso es un sabio maestro Juan, podrías ahorrar un poco más, ¿no? Debes ser rey tan tonto, tu madre Sí, está grabado No, que soy yo, gilipollas Ay, qué guapa de hombre ¿Cuál día tienes novia? Qué besacordia Se la escucha en el directo Se la escucha en el directo Ya, por eso le digo que se calle No, me voy a caer en el directo No, me voy a caer en el directo No, no, por eso le dicen No, me voy a caer en la minha Me voy a caer en el directo Comprobad las armas y el equipamiento, estamos a la espera del despliegue. Hola, me he matado. Vale, te quito el ordenador. Sí. Lo que quería. No. 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 Pues, corre. No los mates, corre ¿Al menos tienes una? A mi me van a matar No, tío, ¿en serio? No, 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 yo ya No hace falta que lo digas Vale, tengo 1500 No, me han matado ¿Has visto que killaza me acaba de meter? ¿Bandi? ¿Eh? ¿Has visto, no, que pro soy? Matando gente Vale, tengo que ir para zona Vale, aquí hay una geringa Que me acaban de robar Vale, me voy de aquí Vale, bien Vale, bien Lo voy a conseguir Que no haya gente Que lindilla fácil Vale, lindilla fácil Vale, tengo dos Juegan y habían dos en el mismo sitio Gracias Que guay Ya ves No tengo dinero No puedo revivirte No tengo dinero No hay nada Oye, estoy cuando ataca Tío Puedo quedarse como a guapa, ¿no? Es una avisón Esofield Lo que, no lleva blindaje Vale, nice Esta, destructor de sueños No me gusta Me gusta mal abidón Ay, esta escopeta ya me va bien Soy buenísimo, ¿eh, Juan? ¿Has visto que soy un proazo? Aquí dejo esto pues en casa Vale, tengo dinero para revivirte Juan, ¿eh, sí? Pues, olvídeme Sí, venga, pues ya está Venga, volvemos Vale, entrega de armamento aquí al lado Encima, tú Juan, ven conmigo, ven conmigo ¿Qué hay una entrega de armamento? Sí, pero mira, aquí hay armas Estoy pelado, yo ¡No, no te vayas! Ven, Juan, que aquí hay una entrega de armamento al lado Aquí hay un puesto Ay, mía, lo Lo he matado, lo he matado Lo he matado tú, Juan Pues te revivo otra vez Si es que no me pasa nada Te revivo otra vez Estoy jodido yo, Juan, ¿eh? Estoy jodido yo, Juan, ¿eh? UAV, enemigo encima Manteneos en la zona segura y preparaos para el ataque ¿Está siendo lo de nada del momento? Eh, ya tengo mi clase Vale, nice Yo me quedo con esto, ¿eh? Mira, y aún tienes para revivirme otra vez Es verdad, tío Mira, aquí hay un montón de... Mira, va, esta no la sacamos Esta no la sacamos Mira, voy a poder entregar armamento porque quiero mi francotirador Ven, Juan, dí, cúbreme Vamos dentro del círculo Vamos a escondernos en algún lado Vale, ya está Bueno, no, me queda el M4, ¿eh? Al final Eso del llorante, ¿qué es? Train Station, vale Vale, bien Tengo franco, podemos campear Aún somos 26 grupos Tengo nueve Tengo diez kills, ¿eh? Mola porque las kills de zombie cuentan cuando eres zombie Las de... Las de normal cuentan cuando eres normal Hostia Entonces tengo tres No sé, es que no tengo ni idea No sé, no sé cómo mirarlo Sí, porque cuando te conviertes en zombie cambian las muertes Hostia, ¿tú quieres algo aquí? Me disparan, me disparan, me disparan Estoy muertísimo ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Mierda ¿Qué han dado? ¡Ah, mira, montañilla! ¡Mira! Dime dónde está ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Pero está arriba? Hostia, sí, está arriba Te has convertido en zombie, pero puedes ayudar a tu equipo a acabar con el espíritu. Ayuda. Ayuda, necesito tu ayuda. ¡Puadme! ¡Yo me lo tengo que quedar, que caen por tu raco! Está detrás tuyo ya. Vale, ves, ves, ves. ¿En qué esquina está, tío? Me ha matado, tío. La esquina de arriba. ¿La vas a entrar por la puerta? Arriba. No, voy a revivirte. Vale. Voy, voy, voy. ¡Hostia! Vale, eso es serio. Vale, eso es más serio. Pero ¿dónde está? ¿Dónde está? ¡Oye! Venga, te he revivido tres o cuatro veces ya, tío. ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres? ¿Un helado? ¡Alguien del banco! Una cuenta bancaria. Cierra aquí. Voy a entrar por el tejado. ¡Manteneros en la zona segura y preparaos para el ataque! ¡Mantáos en la zona segura y preparaos para el ataque! ¡Mantáos en la zona segura y preparaos para el ataque! No, está una bala, está una bala, Juan Di Está una bala, Juan Di Ayuda, ayuda Ayuda, Juan Di Estoy muerto Juan Di, he muerto ¿Puedes venir? Está una bala, ¿puedes venir? Está en la ventana, tío Porque me va a matar a mí ahora, tío Voy a ir a ayudarte, mira Mátalo antes ¿Pero cómo lo voy a matar si no lo tengo activo? Está en el otro lado Consume los restos de los muertos para recuperar tu humanidad Vale, revivido No, 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 me matan Vuestro compañero ha recuperado tu humanidad Objetivo avistado Esta vez no tengo dinero, Juan Di Esta vez no tengo dinero, Juan Di Hostia, tío Todo el mundo usando agua, güey No me quedo aquí campeando Cuando Si se ha bajado el guardón en el PC, ya se puede poner tu padre con nosotros, ¿no? Sí, también, es verdad Aunque yo creo que a mi padre le gustaría más usar la play ¿Eh? Que a mi padre le gustaría más usar la play Está bien o lo que sea Quedáis 25 Si ahora que lo piensa uno usa el franco Hostia un camión loco No, no lo he visto No lo he visto el maldito camión tío No, este es mi alto No, no lo he visto Me están todos pillando tío Yo no Yo no tengo nada No, no lo he visto Estoy vivo ¡Juandi! ¡No moriré aún! ¡Resisto! ¡Nah tío! Otra vez he muerto No, Juan, y estoy resistiendo un montón Sí, sí, ya te estoy viento Quedáis cinco Y la jeringa, y la jeringa Somos un montón de jeringa Somos un montón de jeringa Me retiro un poco Me retiro un poco El vídeo que hemos quedado Ya, porque claro Hemos ganado los plombies ¡No, Juan, Juan! ¡No, Juan! 12, no está mal, hemos quedado mejor que cuando tú estabas ahí, dándole. ¿A qué hora hay que empezar a jugar? ¿Eh? ¿Qué? ¿A qué hora hay que empezar a jugar? El mapa podría hasta jugar con nosotros, ¿por qué? Uy, el mapa de A está ahí cumpliendo, sí. Porque está el juego instalado, creo que ya. Ya, pero ahora no sé usar, ¿al vez? Ya, ya. Yo me voy a poner a sacar eso y a recoger la ropa. ¡Ay, qué bonito! ¡Guau! ¡Guau! ¡Quiero mi bolso! ¡Quiero mi bolso! ¡No! ¿Cuándo está de vacaciones? ¡No! 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 ¡En el fin de semana! ¡Suerte! ¡Ay, suerte! ¡Suerte! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Aprovechad este tiempo para calentar! Pues... Sigue con el Juan y viciada a la tarde. ¡Pero sí! ¡Pero sí! ¡Hasta la audición! ¡Eh! ¡Sí! ¡Un enemigo desciende sobre la zona! ¡Mucho cuidado! ¡Mucho cuidado! ¡No puede! ¡No puede! ¡No puede! ¡No puede! ¡Ya! ¡Me han metido una cazada! Bueno, muertísimo Me has visto morir, ¿no? Exacto Vale, Juan, y cada vez nos estamos acercando más Lo sabes, ¿no? Bueno, tú no, yo sí Tú estás muriendo todo, Rafa, también Y yo te estoy reviviendo Zombies Royal Eh, vamos a park Eh, sí, mismo Si morís, os convertiréis en zombies Para hacer la extracción Un miembro del equipo debe ser humano O sea, ¿qué prefieres? No porto Vamos al edificio Te muevo aquí Voy a moverme El objetivo principal es eliminar a todos los objetivos Cuidado Los zombies son inmunes al gas Un enemigo desciende sobre la zona Mucho cuidado ¿Qué dices? ¿Dónde? Me están matando No sé No sé ¿Dónde? ¿Dónde? A mí me suena aquí el... Como que hay un cofre Como que hay un cofre Como que suena como si pudiera un cofre Aquí está Bien, hallado, botín de corte Bien, yo también lo he hecho Vale, tengo 3.000 ya, madre de Dios No, arriba ya saqué a yo Yo también tengo 3.000 ¿Estamos dentro del círculo, sí? Vamos hacia aquí ¿O qué? ¿O prisión? ¿Qué quieres hacer? Estoy mirando a ver los que me faltan Down-down lo tengo El que están cerca Yo no tengo ninguno Yo no tengo ninguno Hombre, acabas de jugar uno ¿Uno tienes? El... El... El de T... El de T... Estatio Estatio Tío, eh... Te están disparando ¿Qué? ¿Por qué te están disparando? ¿Has disparado todo o no te están disparando? Pues han disparado aquí al lado, eh Vamos a ponernos a pulir Vamos, vamos para allá Bien, estamos dentro Ojo a cualquier movimiento Vale, eh... Hay gente cerca, creo, eh Me gusta, eh, lo del... El zombie royal Sí, eh Ya te puedo reanimar, eh Ya te puedo reanimar, si hace falta ¿Eh? ¿Teléfono? Usar teléfono Usado Usado Ah, no Sí, empieza un... Un italiano insultado o algo así Toma Esc S Es un fusil de precisión Vamos a... Eh, 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 esta No sé si te gusta Mira que va, tengo dos legendarias Tengo dos legendarias Porque tengo que querer... O sea, ¿para qué es? No tío, o sea No me gustaron el alto, tiene mira Tengo una mira térmica Yo no me gustaron, creo Pipi, es extraño a mi amigo No, era una falla Vente pa' acá, Jordi Hay, Albert ¿Estás acostumbrado con los noobs o qué? ¿Estás acostumbrado a hablar con noobs? Si Es que Jordi es un noob O sea Las cosas como... Ya ves ¿Te quedas aquí atrás agachadito? Nadie viene aquí Toma, si quieres un acudere Aquí hay un fusil de asalto He escuchado pasos Y nada, pero esta es mejor, eh Es la del día desfeliz, eh He encontrado blindaje corporal Es legendaria Un equipo enemigo está rastreando vuestra posición Hostia, saben dónde estamos Vámonos, vámonos, vámonos Sí, sí, mejor, mejor Corre, corre Vente, vente, vente por aquí Vamos a subirnos aquí los bidones, ¿no? Sí, un cadavidón, venga va, un cadavidón Mira, dinero Hostia, qué guay Yo tengo munición Bueno, y más munición Y esto, y esto, y esto Y enemigos Sí, dónde He visto algo moverse, he visto un enemigo moverse Sí UAV enemigo encima Pero no me hagas mucho caso Eh, ya veo, veo tiros por ahí al fondo El gas está en camino, marcando nueva zona segura ¿Dónde? 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 Ah, míralos, míralos Vale, he matado a uno No, no creas, eh No, no creas, eh No, no creas, eh No, no creas, eh No, no creas, no creas Hostia, zombies, zombies, zombies Hay zombies, déjalos, déjalos Entrega los armamentos, vamos, vamos Entrega los armamentos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, Juani, vamos Mira, yo estoy llegando, estoy llegando Ya está Sí, ya estoy Eh, ven, ven, jugando, gemigo Se estáis perdiendo terreno Entre el edificio Al menos nos escondemos ahí Vamos para arriba, sin que no subimos Eh? No te estás en la escalera, quebrouis Estoy en un tejado, eh, por... Al lado del armamento Al lado del esto del armamento, si Por aquí Aquí, Juan, ni me ves Sí Se están metiendo hostias por ahí, ¿eh? Han tirado a una bengala Cuidado, un puerto que puede haber muchos francos Juan, ¿y se puede subir más? Estáis a salvo Vale, nos han perdido rastreadores enemigos Bien, 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 bien Bonus de contrato, chaval Yo creo que este es un buen sitio para escoger Venta ahí Voy a moverme Esperad, ignorad eso Venta ahí He visto un tío meterse Ah, yo también, es verdad En el techo Nah, no tengo visión térmica Un puto zombie, tío ¿Ah, sí? Pues había uno que no era un zombie Se lo habrán cargado Porque era un duo Pues había un duo Lo bueno es que ahora Estamos los dos Mira, mira, abajo hay alguien Ya, ya, ahí, ahí ¿Qué has visto? ¿Has visto abajo, no? Que había aquí No, es que el franco no tiene mira térmica, tío No, no lo he desbloqueado No, tengo que desbloquearlo Es lo mejor que hay, tío Lo bueno es que tengo silenciador en el arma, tío Gente ¿Dónde? Ahí ¿La ves con la térmica? No tengo térmica, yo No, pa Enemigo descendiendo sobre la zona No sé, hay un punto caliente Ayuda, ayuda ¿Quién viene por detrás? Hola, pero tenemos detrás, tío Que, he escuchado un paracaídas y digo Hostia, ¿y eso? Sí, sí, está dando miedo Hay un puerto y nos ha pegado, tío Consume los restos de los muertos para recuperar su humanidad Vale, soy humano, soy humano Soy humano, Juanly Vuestro compañero ha recuperado su humanidad Le he matado, le he matado, le he matado Y luego, yo vuelvo a la vida Dios, me estoy inflando a luz ¿Dónde estás? Me estoy inflando a luz, loco Dios Dios Dios, me inflando a luz, loco El gas se acerca Eh, he escuchado gente Lo sabía, he tomado bien los huevos Soy de los tuyos, imbécil Te curo, te curo, te curo Estoy aquí, prepárate, nos vamos ¿Te mata, fantasma? Cuidado Cuidado, cuidado Mátalo, matalo, corre Cristo, tu chido Y me va a venir otro Tirándome tiros Es imposible Te he revivido para que lo mataras Ya, pero es que me ha venido una tía por detrás, también Te has convertido en zombie No, me he caído afuera, tío Nada, Juan, y me tengo que ir, tío Juan, y me tengo que ir, tío ¿De qué? Bueno De la zona, eh Estoy muertísimo si me quedo ahí Me han reventado a tiros Solo había una inyección La otra la cogió el compa Me voy para parque Tú también tienes que hacer lo mismo Si quieres revivir Ahora me han matado en el aire, tío Me han volado así No, tío, yo te juro No No, tío, me van a matar Ah, corre Tengo que ir, me van a matar Nah, tío, no voy a hacer nada Esto, 30 Ah, qué pena, eh, Juan, y ahora vuelvo Que voy a mirar Ha estado bien, ha estado bien Coño Ah, no, en silencio me voy a mirar Ahora vuelvo Tío, no, en silencio me voy a ir No, en silencio me voy a ir ¿Qué? Esperando despliegue. Aprovechad este tiempo para calentar. Hola, ha vuelto. ¿Mañana qué hora? No sé, por la tarde. ¿A qué hora? A las 6. ¿A las 6? No a las 5. Se acabó la práctica. No, a las 5 no, porque estaré todavía en casa de mi padre. Y lo voy a comer allí. A las 5 y media, a las 6 estoy aquí ya. Yo he estado por ti. Vale. Bueno, tú puedes ir jugando y yo me conecto luego. A las 7 no se puede coger. Es a las 6, sí. Sí, hay que ver con... ¿A dónde vamos? Mántate, que hay que poner mi en su... Los fotos se convertirán en zombies. Convertidos en el último equipo, vano en pie para ganar. Con el ordenador, lo mismo, hay con tus amigos. No tengo que ser puestos de María. Los puestos de María ya me los sé de mejor. ¿Qué es lo que es? Mira, bastante te estoy dejando. Te dejo hasta mañana y no has seguido a la cocina. No te pases ni un pelo. El objetivo principal es eliminar a todos los objetivos. Los perros corto yo rápido. El gas no afecta a los zombies. Sí, una cosa, una cosa. Las normas son las normas. Si no me tiro un pelo, ya verás. Un llovidad no es強as. ¿Cuándo ya has matado...? Hostia, has matado a alguien. ¡Madre mola! ¡Hala, ya lo hemos matado a mí! ¡Más damos, más damos! Ah bueno... ¡Buena, buena! Hostia, tío. Tengo una arma muy chitada. ¿Eres zombie? Te has convertido en zombie, pero puedes ayudar a tu equipo a acabar con el enemigo. Tengo que revivir, ¿verdad? Sí. Oh, nice, escopeta. Pero yo tengo dinero. Cuidado que hay un fantasma por ahí, ¿eh? Lo he escuchado. Sí, yo también. Pero le reviento la vida, tú. Ya tienes dinero, tú. Ah, bueno, así es zombie. Va a pasar de mi carro. Va, ya te tengo. No sé. Enemigo descendiendo sobre la zona. Hostia, que susto me ha pegado un fantasma en los huevos, tío. He matado al fantasma abajo de hostia. He matado al fantasma abajo de hostia. He matado al fantasma abajo de hostia. O sea, jugando. Lo he matado al fantasma. Me ha metado. He matado al fantasma. He matado al fantasma. ¡Huelves! No lo he matado al fantasma. Lo he matado al fantasma. ¿Lo he matado al fantasma? ¡Me he matado a Noesco! ¡No me lo creo! ¡No! ¿Qué dices? ¿Cuánto escudo tiene, tío? ¡Que lo he reventado! Tío, que llevo el chaleco y la placa. ¿Eres zombie no, Juan? Pues a mí me han matado. Ahí sigo siendo zombie, o sea... He matado un montón de zombies aquí. ¡Soldado enemigo en camino! Están aquí en el tejado, vale. Están aquí las putas de paredes. Vale, revivo. Vuestro compañero ha recuperado su humanidad. Juan, ¿y estás vivo? Soy zombie. Ah, bueno. Algo es algo. Tío, que he matado a un zombie de Noesco. Me acabo de matar un zombie, tío. O sea, me viene a pegar un zombie, tío, y por detrás me viene un tonto del culo. No. Vuestro compañero es un zombie. No, me han matado Juan y me tienes que revivir. Ambros, termina la misión. Ah, mira, mira, mira. Juan de Dios. Bueno, Juan de, al menos tienes una. Tienes una izquierda. No, no hay gente. Ya, pero puedes coger. Le puedes tirar al R1 y le tiras una granada. Y no puedo disparar. Aquí, mira, corre. ¿Tienes dinero para revivir? No, mejor me pregunto. Es que, dale circulando. No, pero aquí no. Madre de Dios. ¿Qué he hecho? Casi te matas. Dios. Tienes que subir al tejado. No, no ponerte en la punta para más antes. El gas está en camino. Marcando nueva zona salida. Dios mío. Otra vez, Dios. Juan de. Juan de, por favor, Dios. Juan de. Mata zombies que te dan un montón de dinero. ¡Oh, Dios mío! Suaveullah Enemigo descendiendo sobre la zona ¿Está en el hospital todavía, no? Sí, creo que sí Sí Pero no, estás en downtown Mira, ahora estás en park A punto de park El gas está en camino ¿No te pierdas? ¿No tienes dinero? ¿Se acabo de revivir? ¿No tienes dinero? ¿Se acabo de revivir de zombie? ¿No tienes dinero? ¿Se acabo de revivir de zombie? ¿Se acabo de revivir de zombie? Es que os he estado 500 años en zombie. UAV enemigo encima. Mira aquí no va a haber nada. Está abierto todo. Quedáis 50. Estás a medio camino. Un afánico que tú puedes... He escuchado conmigo. Me están jugando ahí en el... En gota y palanta, ¿no? Sí, los francos de puerto. Están encima de donde las constructivas... Están campeando en puerto. Una jovenito poder. Te has convertido en zombie. Pero puedes ayudar a tu enemigo a acabar con el enemigo. ¿A dónde va siempre? UAV enemigo encima. Pues en puerto. Soldado enemigo en camino. En puerto tienes. UAV enemigo encima. UAV enemigo encima. ¿Sabes que no puedes hacer mientras corro? UAV enemigo encima. No puedo ir más rápido. Mierda. He quedado. Dios, Juandy. ¿Qué quieres? Me he quedado enganchado. Mierda. ¿Vale? Los francos otra vez. En cuanto la cojas mete salto para la derecha. que los géneros mete salto mete salto a otro lado a lo contrario por ahí no lo ves corre corre ahí bien y bien por fin duras el círculo va más rápido ya que lo puedes matar sí pero sí 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 que ahora se va a poner mi padre mientras yo me ducho puede ponerse el papa y yo me ducho primero mamá se está avanzando no pero dice que te pongas tú mientras me ducho pues el papá no quiere jugar contigo jajaja ya te como ahí no me haré una saladica o algo así que variado por favor que papá que pasa parguela zombi zombi albert es muy malo ah vale es muy malo y tú no yo si que soy malo eh que el iphone que que cabrón no si es que me hicieron una cuenta en la hora encio y entonces lo cogió si pero va veo va veo ahora es zombi pero yo es que soy espectador porque yo estoy aquí mismo que albert ya lo han matado como zombi si ya lo he hecho espectador pos aquí yo ahora estoy de vacanza dos semanas yo tengo muchos días lliures ahora pero bueno trabajo por ejemplo el dimarts y el dijous esta semana ah vale a mi bueno a final d'any me quedan cuatro días ya los agafaré al gener ¿Has visto lo del confinamiento no? lo del toque de queda sí nos han dicho que a las 6 no podemos entrar a trabajar porque tenemos que salir de casa a las 6 del matín no podemos salir abans no pero hay un document de responsabilidad para trabajadores que tú le portas al coche y ya está posa yo tengo el documento para imprimirlo y como que yo trabajo de noche el tengo que portar al coche y cuando emparin pues lo enseño y ya está conforme voy a trabajar y ya está pero sí me lo han enviado la puri de la alcaldesa por whatsapp y me lo imprimejo a la impressora y supongo que a la meva feina ya nos hauran donado el documento para imprimir y cumplir con el nombre y el DNI pero claro claro nosotros los que estamos de NIT lo tenemos que portar siempre nos pararan un mogollón de vegades almenys son 15 días el de Xoncis pero bueno pero al posar el toque de queda tornen a obrir iguales no? em sembla que sí sí em sembla que sí que aquest divendres oi jo diria que sí en principio em van dir 15 días ahora es 15 días el toque de queda nocturn que em sembla que farás que será más efectivo que lo de tancar los bars porque vaya tela pero bueno pero bueno y ya está estaba yo en el pc gamer ahora vaya en el postes.net al youtube ah amb la pantalla mil buitantas veo de coña no el ordinador va como un tiro evidentemente claro no lo sé em sembla que no lo sé albert no lo he visto si yo no sé jugar yo sé jugar pero es como un es como un ya pero no pero el battlefield han pulsat algo de halloween lo que han pulsat armas y aspectos de halloween pero no he jugat he jugat vaig jugar el otro día a battlefield y poquitas kills esperando despliegue aprovechate este tiempo para calentar abrir el paracaídas claro si ahora si ahora no es el entrenamiento aquí ya monta ya dispara ah vale yee me van a matar me pero donde caigo yo me estampo oh mira un guapo yo lo conduzco Juan me ha parado esto es el entrenamiento ah vale para jugar mientras empiece vale vale y ahora ¿estemos jugando o estemos no 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 basta de entrenamiento es hora de enfrentarse al enemigo ya veas Juan y ahora vas a dolar más no no cree que pues si yo no sé es que es que es que ahora el último que he jugado hace un pari de días al Call of Duty pero al al Modern War porque estoy haciendo la moda historia aquí está guapo el Modern War la moda historia sí estoy haciendo el modo historia ahora estoy a la neu zombies royale coloca un punto de despliegue vale los puertos se convertirán en zombies convertidos en el último equipo humano en pie para ganar saltamos ahí preparados ahí salto ya o pues ya abajo abajo ¿dónde estás pasta? aquí ¿está ahí? ¿es ese? ah vale Juanmi que voy abro ya masadora cuidado Juanmi está sobre el altar el objetivo principal es eliminar a todos los objetivos me va a matar Juanmi tens un tío altar cuidado si surs del edificio yo entro está al costado el pavo hostia no me estén a eso si están a buscar ah vale eso que es a ver la cojo y como la cojo mirándola y cogiendo ah vale vamos a otro edificio a ver si no he probado ¿dónde está el pavo ah vale eh yo no me va a echarme una pistola socorro ahí hay un pavo me va a matar hay un tío aquí entre los palés Juanmi es un zombi es un zombi corre es un zombi no porque has matado estoy en los lavagos Juanmi ese eres tú eh hay un arma la necesito hola hola hostia un zombi donde está como se dispara me ha matado un zombi Juanmi has muerto con un zombi pero ahora soy un zombi si yo que soy un zombi me ha matado un zombi y no era así dispara y porque no lo he matado no le estamos dando ¿eh? no le estamos dando ah vale soy zombi y ahora que tengo que buscar cerebro un enemigo desciende sobre la zona mucho cuidado me han matado cerebro yo quería cerebro me ha matado un franco Juanmi me ha matado no a a no no me ha matado yo que te has cambiado te pido El zombie salta dos metros y luego esto nos salta una valla Le pesa el traje ¿Ahí hay un qué? ¿Eso qué es? ¡Es una mina! Dispárale a la mina O písala directamente ¡Qué manco! Ha hecho una kill, ¿eh? Ha hecho una kill Ha hecho dos Sí, se ha hecho una doble Ah, vale Te han hecho una kill ¡A la vuelo con el zombie! ¡A la vuelo con el cenebro! ¡A la vuelo con el cenebro! ¡Cenebro! ¡Consume los restos de los muertos para recuperar tu humanidad! Ahí ven ver a la película de Dumbo Está muy chula, ¿eh? Yo no le vi la cara Ah, pues está muy chula, ¿eh? Está en Movistar Está en Movistar ¿Has visto la serie La Maldición de Blaymonor? Es muy buena, ¿eh? Oh, vaya serie de pod en Netflix Buenísima, buenísima Vamos sobre saltos, ¿eh? Y la Netflix que también estamos viendo La de House on Houghton Hill House on Houghton Hill ¿Han fet una serie? ¿Esta peli? Sí Ah, bueno Ah, pues la tengo que ver, ¿eh? Pero La Maldición de Blaymonor Molbo, ¿eh? Sí, bueno, a mí me parece que el título es cosa Bueno, La Maldición de House on Houghton Hill O algo así Ah, bueno La serie Ahora paso La busco para el... La hecho de que paso el link Para el WhatsApp Ah, vale Y... A ver, a mí me han visto aquesta Y he visto... ¿Eh? YoYo Rabbit Ah, YoYo Rabbit Juandi Tienes que ver la película del YoYo Rabbit La de Hitler La de Risa Hostia, qué buena Es muy bestia, ¿eh? Es muy buena Es una parodia Hitler y a los nazis Bestial Y a un tío al sostra Por eso Uy, contra la pared Cerebro 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 Que va Arribas Que empiece el juego, ¿no? Arribas ¿Había un tío allí? Sí, era un zombie Pero los zombies no los pueden matar Ah, vale Tienen la inyección detrás O cuando Ya, están en el tejado Tenías una inyección Horradera De... No, están en el... Ya, 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 ya Seguimos con la inyección En el tejado Qué malo es el Juani Hay espíritus Sí Ah, y cuando abres el cofre A veces te sale un fantasma ¿Cuándo? Sí, te pego un susto Me ha hecho Juani Que tengo que buscar por YouTube Sustos de Warzone Abriendo cofre Anda Y... Mira las manos que salen de la portería Ah, a Buifan el... A Buifan el... Sí, a Buifan el... Topgamer, a Neox Ah, sí, a las 9 y media, ¿no? A las 9 y mecha A ver, me tenéis que ver A ver a qué han jugado Yo ya soy Torre 13 en el Clash Royale Yo... Yo ya... Yo he jugado en el Clash Royale El gas está en camino Marcando nueva zona segura Pero hay alguna manera de puyadal Porque ya había un tío al Sostra Pues busca las escalas O el ascensor Ah, si no... Me voy a ir a buscar abajo Mierda Quedan menos de 50 enemigos A ver, el albero a la lucha Vale Mira, un tío No, ahora, ahora Le están apuntando Y que salte Salta, salta ¡Saltalo, bestia! Y... A por él Pero saltale a sobra, ahí Mucha gente por ahí ¡Soltado, enemigo! ¡Soltado, enemigo! ¡Soltado, enemigo! ¡Soltado, enemigo! ¡Mira, mira, que se lo come! ¡Va, cerebro, cerebro! ¡Hostia! ¡Va, matado! ¡Nos dan todo duro esta vez! ¡Pero vamos a ajustar cuentas! ¡Ve! ¡Y ahora qué hacer! ¡Ve, venga, venga! Volver a jugar ¿Volver a jugar qué es? Ah, vale ¿Y cómo es feia, al ver? Pues te quedará abajo Y... No sé, ahí hay la época ¡Ah! Yo qué sé ¿Cómo es? Como el suelo ¡Ah, vale! Mejor aquí puedes matar a alguien ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Mmm! ¡Eso, bien! ¡Juego a ver! 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 Ahí va, ahí va En el Lidl de aquí Bueno, en el último Canover Las señoras agafan las chaquetas Van tienden a que puso un letrero Prohibido probarse las cosas Aquí, aquí, a la media tendencia La zona de las chaquetas Parecía faluya en pleno conflicto ¿Sabes? No, aquí también Pero que era una burrada la peña Ya Y digo, pero es que no son marroquíes Son de aquí Las yayas de aquí Y tú tú has probado las chaquetas Y después le has agafado una otra Pero digo, a ver Dice que los vais a contagiar Ya Vaya tela El hummus está guapo Está buenísimo El de tomate con no sé qué Con albahaca Hasta vos A ver Tú puedes matar a alguien ¿Y dónde está el contador? Al ver operación Misión zombis No, pues te he estado viendo la partida ¿Lo ves? Ah, vale Vale, vale La pantalla del correo Pero no te duchas Ahora sí estás entrando en la partida La mamá, que estoy ocupando el lavabo La mamá Bueno Ay Ay ¿Has visto el papá? ¿Eh? ¿Eh? Calentad mientras podáis Nos desplegaremos pronto ¡Que me caigo! Para caídas No, 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 no Este me dispara Me cago en tu padre El ordenador lo tenía yo Bueno, es igual No, 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 no Muy arrastrado Muy arrastrado Llegas No es igual A lon No es igual esparguela fin de los preparativos llegó la hora del despliegue al ataque con la nevita al ataque podemos caer en el estadio vamos al techo del estadio un miembro del equipo debe ser un avión que pomba estadio ya le vís no es aquí ya o no y ahora hay un hospital como mola eh, habían si caigo en el estadio, en el techo de momento voy a caer en el sostre espérate ¿dóna estás? ah, vale, ya te he hecho hostia, ya un tío que ha caído en el techo no, ha caído abajo no hay a ningú al sostre de Alastadi yo voy directo para yo hostia, ya no, ya un mogollón de peña en al sostre de Alastadi me voy para el otro lado me voy a otro lado del sostre de Alastadi vale, la has apagado de Alastadi vale, al ver que ya un mogollón de peña en el sostre de Alastadi a ver, cuando llegues a caja después de lo que que la oficina lo que hacía puedes ponerle al Warzone a la descarga y aquí, a la Play o del ordenador ah, ¿estás aquí, Cuadney? vale 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 y para baixar aquí, ¿qué es? con el paracaídas, uno al trabajo sí, saltas y la van paracaídas saltas, te muevas, va ¿te muevas o no? ¿has saltado ya? sí hostia me han matado espera, que voy a revenir a este me han matado espera, espera, que estoy aquí al lado nos vamos, arriba hostia, menos mal me han disparado en el aire corre, vámonos me han disparado volando vamos a buscar armas mira, por ahí lleva el vamos por ahí ¿llabajo la pantalla? sí donde la pantalla sal del south ahí va sí ahí hay una ventana y podremos entrar vale un enemigo desciende sobre la zona mucho cuidado no quiere saltar, ¿eh? hostia, ahora ya ha entrado cór upper y dejar la vía mata mamá, una mami照, me os meterte mira, aquí hay una ven aquí en el rouge dónde estás? ¿hay algo? ¿qu what? va a correr, mira subete Alberto Yo no tengo miedo ¿Dónde estás? Aquí No te puedo subir Sí, espera Ya estoy Te subo y cubro Pero llevo una pistolita solo Al ver, vamos ahí Bájate aquí, que hay un arma Ahí, detrás de eso Ahí detrás del mueble, de la nevera esa Ah, vale Vale, ya la tengo Ahora me subo Al ver, voy con el Juan Vale ¿Puedo ganarme a llamar, papá? Estica Sí, dime, papá ¿Quieres en mi casa? Porque estoy jugando a la consola Y tengo, estoy jugando a mi Alberto Ya te lo tengo imprimido Hasta mañana Ya te voy yo Anda ya Pero aquí no hay algo Hostia, nos han disparado Te cubro la espalda Fallo de mot... ¿Fallo motor? ¿Fallo motor? ¿Has petado un motor? ¿Te has cargado el motor? Ah, mira Porque... Ah, mira, aquí hay otro Espera Vale Yo también Ay, vale, que soy una chica Aquí, ¿no? Espera ¿Y qué fa un cuat aquí, Dal? ¿En serio? A ver, por aquí no puedo entrar, ¿no? ¿En el estadio? No No Me quiero meter por el campo Oh, yeah Oh, no, por aquí no puedo estar Ah, mira, mira Si no dispares ¿Dónde? Hay alguien ¿Adelante o atrás? ¿Han disparado? He sido yo ¿Ah, has sido yo? Sí Bueno, va Dejamos el guardar Estaba disparando yo Mira, mira No lo veo, Juan No lo veo, no lo veo ¡Hostia! ¡Mola! ¡Oh! Tínate para atrás Tínate para atrás Que te detiene Calma, te pondrás bien No lo he visto Ufff ¿Cómo se revive? Te apropas y... Y a mal cuadrado Te has apretado el cuadrado Hasta que te cura del todo He visto la mira franco Pero no ¿Tenemos granadas o no? ¡Me la he cargado! ¡Me la he cargado! ¡Me la he cargado! ¡Hostia! ¡Qué guay! ¡Vamos a ir para dentro del estadio! ¡Venga! Un enemigo desciende sobre la zona Mucho cuidado El gas se acerca Llegad a la nueva zona segura Llegad a la nueva zona segura ¡Me ha reventado! ¿Cómo te has revivido? ¡Estaba rellandado, nena! ¡Estaba matado, nena! ¡Pero voy para allá! Consume los restos de los muertos para recuperar tu humanidad ¡Hostia! ¡Me están matando! ¡Me están matando! ¡He matado a un zombi! ¡Hostia, que bien! ¡Me he salvado! ¡He hecho una kill, he hecho una kill! ¡He hecho una kill y he matado a un zombi! ¡Toma ya! ¡Y me han matado! ¡Juan Di, me han matado! ¡He matado a un zombi y he hecho una kill por la espalda! ¡Y ahora han venido y me han matado! ¡Ahora soy zombi! ¡Mata a humanos y cómetelos! ¡Nuestro compañero es un zombi! ¡Cerebro! ¡Vale, yo ya revivo! ¡Yo soy zombi! ¡No voy a ser humano! ¡No voy a ser humano! ¡Anda! ¡Vale, yo estoy! ¡Estoy! 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 ¡Estoy en la grada! ¡Yo estoy en medio del CP! ¡Hostia! ¡Ah, eres tú! ¡Vale! ¡Estoy aquí! ¡Hola! ¡Soy zombi! ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡Cerebro! ¡Cerebro! ¿Dónde está la peña ahora? ¡Ah! 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 ¡He de salir del estadio! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Me he cagado! ¡Soldado enemigo en camino! ¡Ahí hay alguien! ¡Wow! ¡Venga! ¡Venga! ¡Me ha matado el piso del huevo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Uni! ¡Hay calabazas de Halloween aquí flotando! ¡Sí! ¡Cómo mola! ¡Hay calabazas de Halloween flotando al aire! ¡Y aquí! ¿Qué es eso? ¡Ah! ¿Qué pasa? ¡La nube! ¡Me está pillando la nube! ¡Juatti! ¡Sí! ¡Pero si eres zombi no pasa nada, eh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vale! ¡Alguien! ¡Me están disparando! ¡Me están disparando! ¡Me están disparando! ¡Pero no me han dado! ¡Pero no! ¡No! ¡No! ¡Vale! ¡No! 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 ¡Pero no! y ahora espectador volver a jugar y volver a jugar y irse del grupo no irse con el grupo irse con el grupo vale vale ya está ya está y ahora busca la partida vale has visto la fórmula 1 no no has visto la fórmula 1 el carlos sainz se ha puesto primero en la primera volta s'ha vapuleado al botas al hamilton porque ha començat a caure gotas los neumáticos los tenían freds y el carlos sainz desde el número 7 se ha ido a la primera y ha estado cuatro vueltas primero es un crack ya verás el año que vemos el ferrari sí y el alonso ya ha probado el renault la montmeló eh sí estoy viendo el documental de la netflix del alonso yo he visto dos me va a ser la bache tiene como a saltarse alentad mientras podáis nos desplegaremos pronto soldado enemigo en camino soldado enemigo en camino no o me han matado mamatao minotaur minotaur vayana va , ¡Mmm! ¡Ni-ian! ¿Qué ahora una, no? Ya ven, he marcado la zona para saltar Ah, vale, aquí, a Televisión Station Sí Encara falta, ¿no? Sí ¿Ya? Ah, vale, ahí Hostia, ya peña, eh Que va acá para allá ¿Qué es millo? ¿Que caiga en un sostra? Sí Vale, Wintentur Vale, estoy en el... Estoy en el sostra ¡Ay, hostia! ¡Hay pistolas ahí! Vale, agafa tal... ¡Hostia, una ametralladora! Vale, ya la tengo Ya la tengo, pero no es de mal alcance ¡Hostia, he visto un tío en el techo! ¿Dónde estás, Jordi? ¡Ahí está! ¡Hola, tío! ¡Hola, tío! ¡Juego enemigo! ¿Dónde estás? No te veo ¡Ah! ¡Avázcalo! ¡Me estás pegando! ¡Aquí vos, tío! ¡Me disparan! ¡Juandy, dónde estás? ¡Qué joder! ¡Me estás matado! ¡Estoy cayendo como zombi! ¡Ah, vale! ¡Te has convertido en zombi! ¡Pero puedes ayudar a tu equipo a acabar con el enemigo! ¡Uy! ¡Casi me hago la kill! ¡Me he hecho la kill! ¡No! Voy a por él El tío es un poquito parguera ¡Ay! ¡Tu cadáver! ¡Está aquí tu cadáver! El tío Voy detrás de él ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Son dos! ¡Me han matado! ¡Oh! ¡Son tres! ¡Son tres! ¡Me han matado! Voy a... Voy a modo zombi Vuestro compañero es un zombi Ya lo sé Ayudadlo a recuperar su humanidad Vale ¿Dónde estás? ¡Ah, ya te veo! ¡Ah, ya me han matado! ¡Hostia, un camión acaba de pasar por mi lado! ¡Han volcado! Voy a comérmelo Voy a por ellos Voy a por él, voy a por él No me mates Que te voy a comer Que te voy a comer ¡Voy detrás de uno! ¡A comérmelo! ¡Eh, no! ¡Que se va en un quad! ¿Cómo se está? No, me están disparando Me han matado He hecho kills, Albert He hecho... He matado un zombi Y luego he hecho una kill ¡Voy a duchar, Juan! ¡Vale! A ver, ha venido el pro Ha venido el pro después de ducharse Ahora estoy más frío Bueno, ¿qué tal, Juan? ¿Ha hecho kills? ¿Ha hecho kills? ¿Mi padre? Sí Es raro pero sí ¿Mi padre se ha hecho kills? Sí, he hecho algunas Yo también he hecho ahora algunas Pero no como yo, ¿no? No habéis durado tanto como yo No, duramos poquito Es que a ver, yo soy buenísimo He hecho que llegues al top 12 ¿Cuál era tu récord antes? ¿Cuál era tu récord antes, Juani? Mi récord me parece que son 8 o 9 ¿Qué dices? Sí Pues voy a intentar batir ese récord ¿Vale, Juani? Voy a intentar hacer 7 o 6 Calentad mientras podáis Nos desplegaremos pronto Venga, Juan, y esta se gana directamente Ni top 7 ni nada Oh, no, esta se gana A ver, a ver A ver, a ver ¿No es muy bien conectar, señor? No lo tiene instalado Dice que se lo instala mañana por ello Dice que se lo instala mañana Está lleno cada uno, lo que está No es que haya puesto mucha resistencia Es literal No es que se lo instala mañana por ello No es que se lo instala mañana por ello No es que se lo instala mañana por ello ¡Me disparan! ¡Me disparan! ¡Basta de entrenamientos! ¡Es hora de enfrentarse al enemigo! ¡Venga, Juani! ¡Venga, Juani! ¡Es para mirarse, eh! ¡A ganar! ¡Juani y yo vamos a ganar, copa! ¡Papa, he llegado al puesto 12! ¡Yo solo! ¡Sin Juani! ¡Si! ¡Si! El recorre de Juan 18 ¡No hay que en el video que te pasé! ¡Llegamos a puertos! ¡Los muertos se convertirán en zombies! ¡Convertidos en el último equipo humano en pie para ganar! ¡Mira Juani! ¡Mira Juani se ha visto en mi foto! ¡Ahí abajo está nuestro objetivo! ¡Allá vamos! ¿Has visto la foto de Instagram de mi padre? No, espérate Una va a mirar ahora Eh Juani ya se ha puesto ¿Estas? Si, si, si Mira, 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 papá Es Quarry Es Quarry El... 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 El Hobbit Pues le voy a mandar la foto mía esa de... ¿Cuál? ¿La de que los ojitos? Si Ah, la de los ojitos que la que tome Ah, si, entonces no El objetivo principal es eliminar a todos los objetivos Vale, nice, escopeta Toma, máscara de gas Dios, menuda escopeta acabo de coger Nice, nice No Toma, Halloween Enemigo descendiendo sobre la zona Eh... ¿Has comido algo de Halloween? Si Ya ves, eh ¿No? Si, si, pero ahí están secundos Toma, kills Se han hecho 12, Juanis Íbamos en un 4 A ver... ... ... ... ... ... Dos kills, madre mía Juanis, estás on fire ... ... ... ... No me mata ... ... ¿Qué tal, Juanis? ¿Pero ahí? Estaba yendo en cofre por aquí Tiene que haber un cofre Vale, ahora tengo 5.000 pavos Cuidado, Albert Que hay gente, estoy herido Vale, vale, vale No, no, no Han matado a Juani Consume los restos de los muertos Para recuperar su humanidad ¿Sabes dónde están, Juani? Este no es el Juani No sé Soy zombie ya Soy zombie Ah, soy zombie Estoy yendo para tu posición Vale, tengo uno Me da zombie a la mierda Voy a por esto Se la van a caer Padrón, ¿por qué campeas? ¿Eh? ¿Por qué campeas? Me ha dejado un toque, eso sí Venga, ya vuelvo Vale, he matado a uno Nice Ostia El arma que lleva este Ostia Ah, no, no, no Es mejor la mía Esto, esto, esto La gresca Fua, esto sí, esto sí Y ya está Y ya está Estaba campeando El maldito, eh El objetivo de la recompensa ha caído De la basura Tengo 16.000 pavos Eh, Juani Yo 2500 2500, nice ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Mira, mira, qué franco, Dios Hola, Juani Hola, Juani ¿Ha revivido a Juani? Sí Ha cogido las inyecciones Ah, vale Se están matando, eh ¿Nos unimos? Juani, ¿necesitas balas o algo? No sé Mira, mira, mira Dejo munición Aquí hay un fusil de precisión ¿Alguien necesita esto? Vale, Juani No, tengo uno legendario Tengo una gresca Una gresca Sube, Juani Y metemos tiros Sube y metemos tiros, Juani Gente Gente Un Gente, Juani Aquí Estoy Me estoy disparando Tú la... la verdad es que no... UAV enemigo encima El niador Una pastas Tengo un cofre por aquí cerca porque estoy oyendo Y quiero encontrarlo para ver el gano de la ciudad de Parroy Gente, Juan de Río El gas se oferta Llegad a la nueva zona segura Juan de nos han visto Saben donde estamos Una entrega de armamento viene de camino Saben donde estamos Me está enseñando el escudo todo el rato Juan de necesita ayuda Un rocket launcher de estos si lo quieres Todavía quedáis 50 activos Buena caza He tumbado a uno con el franco ¿Dónde estáis? ¿Arriba? Nada, lo ha matado a otro, me han robado la kill Es claro que estoy arriba, estoy metiendo francazos Ya da igual Ya da igual Saben donde estamos Con... Me he despeinado Eh, Juan de vamos para adelante Eh, me están disparando ¿Dónde estáis? Hostia, 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 hostia Manteneos en la zona segura y preparados para el ataque No se has visto No, estoy escondido en la esquina Muy bien, Juan de Si vienen, les dispararé Eh, que así es una manera de ganar Estamos dentro del círculo, tío Pues no es una manera de ganar De ahí Cóbreme, que me tengo que peinar mucho Estoy descendiendo sobre la zona ¿Verdad por abajo? Sí, sí, sí No, están en otro edificio de ir tanco Es muy franco, eh Sin escudo Sin escudo Se ha quedado sin escudo, tú Me he reventado Abajo ¿Eh? Juan, ni los ves, ¿no? Sí, sí, sí Se estoy buscando ahora Están ahí ¿Qué? ¿Qué lees? Están ahí Uno tumbado Uno muerto Cuarta baja, nice ¿Vamos? ¡El fantasma, mira, tío! ¡Me revientan, loco! ¡Ayuda, Juan de! ¡No, Juan de! ¡Me mata el fantasma, tío! ¡No! ¡Me escapa! ¡Ah, tío! ¡Me ha venido por mí! ¡Yo me voy a por mí! ¡Vuestro compañero es un zombie! ¡Ayudadlo a recuperar su humanidad! ¡Coño, eres tú, tío! ¡Me he susto matado! ¡Ya, ya, ya! ¡No, no! ¡Poder, chuta, hay zombies por aquí! ¡No salgo de mi video! ¡Que te lo digo! ¡No, no, no! ¡Hay muchos zombies! ¡Hay muchos zombies! ¡Me han robado las metoras! ¡Esto, tío! Me mata, me mata, me mata, revíveme. ¿Tienes para revivir? ¿Tienes dinero? Un enemigo desciende sobre la zona. Corre, corre, corre. Hay gente. ¿Cómo se hacía zoom, tío? Paquete de ayuda avistado. No va, hay mucha gente aquí. No, eh... Aquí, aquí. Es donde me han matado como un fantasma, así que ten cuidado. No lleves la escopeta, me la llevo otra cosa. ¡Dispara! Pero usa un fusil, tío. Ah, que tienes un franco. ¿Qué es eso? ¡Dispara! ¡Madre de Dios! ¡Dispara antes! Un enemigo desciende sobre la zona. Pero coge la escopeta, anda. ¿Cómo llevas una escopeta y un franco, tío? ¿Cómo llevas una escopeta y un franco, tío? ¿Cómo llevas una escopeta y un franco, tío? Tengo que llevar una escopeta y un franco, tío. ¡Te has convertido en zombie! Pero puedes ayudar a tu equipo a acabar con esto. Tengo un millas rápidas y cúlame. Ya, ya. Estaba lleno de pelos y lo habías sacado. Pero... Tus pelos, mamá. No, tus pelos, me lo de tus huevos. ¡Buena, que tenemos esta! ¡Qué bonito! ¡Hemos perdido esta! Pero volveremos a la próxima próxima. Yo... Esta es la última y ya plego, ¿eh? Mmm... Ok. Y yo... Pues mañana jugamos a la tarde. Vale. Pues haremos Discord, si no, porque... Hablamos por Discord, si no. ¿Y cómo me incluo la cuenta de Play con la de...? Con la del este. Por la de Activision o algo así. No, pero no era Blizzard, no sé qué. No era Blizzard, no sé qué, tío. No sé, la compañía. Sí, pero bueno. No sé, ya lo miraré. Calentad mientras podáis. Los desplegaremos pronto. Enemigo descendiendo sobre la zona. Conduciré yo. Venga, vámonos a por el camión. Venga, vámonos a por el camión. ¡Toma, tranquilo! Ya, ya, ya. Ya tengo que hallar. ¿Dónde es eso? Ha tirado un contacto ahí, puta. Como un Franco, tío. Alguien de los preparativos, llegó la hora del despliegue. ¿Qué dices si le doy la cabeza? ¡Qué falso! Juan, ¿y esta se gana? En Fortnite ganamos una, ¿no? ¿Te acuerdas? Vaya... ¿Esto pierda en el arbusto? ¿Te acuerdas? Si... Eh... no, que vamos... A hospital, downtown... y stadium... A hospital, va. No, vamos a downtown, ¿no? Joder, ahora... Venga, abajo. ¡Soldado enemigo en camino! Tienes autorización para atacar a todos los objetivos. ¡Cuidado! Los zombies son inmunes al gas. ¡Venga, es la gente taőblik! Ya no hay nada de esto. Sambefiquen la rancha. ¡Vamos a daí, 47! ¡H beats 18 countries! Hostia, qué suerte. ¿Dónde estás, Juan? No entro en un edificio Por Orlando Estoy lejos de ti Ay, no Atención Hay un equipo enemigo Que os está buscando Nos están siguiendo Nos van a ir a por nosotros Directo Ah, qué fastidia Voy Esta es la otra punta de downtown, tío Venga Juan D, vete a buscar a la novia Te da el toque de queda Vale, Juan D Ah, ya no puedo salir Son más de la 10, ¿no? Tengo una hora Tengo una hora Mira, ya te veo, Albert Ya, ya, he ido a buscarte, tío Estaba a la otra punta de downtown Hay un rocket launcher ahí Yo quiero un fusil bueno Venga, venga, aquí hay algo Aquí hay una escopeta Es una escopeta Hay un lanzador No, este es un lanzador Esto, tío Yo quiero un fusil Tengo uno, pero Pero no sé, tío Pero no sé, tío Manteneos en la zona segura Y preparaos para el ataque Espera Eh, un tío, un tío Espera Sí Que me lo he cruzado Que me lo he cruzado Y no me ha hecho nada Y digo Espera Ese no se está O sea Me lo cruzo Y no me hace nada Y digo Pues será el Juan D Pues no, no, no Ha entrado, ha entrado Ha entrado el compañero Tú, que está aquí ¿Qué dices? ¡Zombie! 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 Vale Ayuda, ayuda, Juan D Ayuda, ayuda, Juan D Ayuda, Juan D Está aquí, está aquí A ver, es un tidi, eh A ver Eso la han jugando, eh No, esto no me gusta Porque se me ha costado recargar Que si no, te la quito Mira, no quieres esto? Una ametralladora ligera ¿Y esto? Una ametralladora ligera No sé, de lo que haya A ver, son las 9 y 4 Cuéntame la hace mierda, eh Coche Ponte a escudo, anda Me tengo que ir jugando Y toma, toma mis cosas No, si, yo lo apago también Voy a hacer un ataque suicidado No, yo pido Abandonar Abandonar con un grupo Ahí está Ah, sí, te saco así también Eh, no me llamo Dios Joder, sí, te conseguí cosa No, no me llamo No, no, no... ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!